El siguiente programa es presentado por... Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escuchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del Banco de Seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del quinto pis. El granizo del 25 de agosto. Las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y muchos. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejás re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por tres años al precio de dos. Con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Estimados amigos, muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Programa 549 de Seguridad Vial bajo la dirección de Jorge Faro. Aprovechamos desde aquí enviarle un gran saludo. Ya sabemos que está evolucionando correctamente después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Y bueno, seguimos aquí. Pensamos que ya en los próximos programas lo tendremos con su valiosa opinión que todos ustedes están esperando. Desde nuestra parte, hoy tenemos un programa especial. Porque hablamos de seguridad vial, ¿verdad? A veces pasamos por alto algunas acciones que están dirigidas justamente o exactamente en esa dirección. Como a veces el tema de la formación y la educación vial se pasa un poco por alto. Bueno, hay determinados elementos de seguridad vial que no son perceptibles rápidamente por parte de quien hace uso de la vía pública. Pero que tienen una importancia suma en esta estadística que se busca de alguna manera tratar de reducir en cuanto a los heridos graves y a los casos fatales. El estado natural de una sociedad civilizada es apuntar a su crecimiento. Y el transporte ha sido, es y será desde el invento de la rueda hasta nuestros días, un elemento que va de manera paralela a ese crecimiento. Por lo tanto, el transporte terrestre realmente no es solo un elemento de regocijo personal, de sustento personal, de mejora de un país. Es de la región. Y nosotros, ¿qué vimos en estos últimos años? Que el parque automotor ha crecido. Y también la estadística de sinestralidad. Ahora, ¿qué ha sucedido? Han habido determinadas acciones para tratar de bajar o reducir esa situación. Pero necesitamos la colaboración de todos. Es decir, solamente por una varita mágica y que a partir de hoy no tenemos siniestros, eso no sucede. Pero hay un conjunto de acciones que se deben hacer. Quienes nos conocen saben que a veces nosotros quizás en un, digamos, en un exceso de orgullo nos damos el lujo de a través de estos medios de hacer alguna crítica que creemos o percibe un solo afán constructiva. O que a lo mejor pensamos que la crítica a veces aporta. No hay otra manera de pensar desde nuestro punto de vista como técnico. Está claro decir, nosotros creemos que a veces sí. Pero de la misma manera que a veces se puede suponer que una opinión es crítica, cuando las cosas se hacen bien, también tenemos el deber y la obligación de manifestarlas y comunicarlas. En esta oportunidad nos vamos a referir a algo importante, que es la mejora sustancial de nuestras rutas, carreteras y muchos de los caminos rurales. El Uruguay tiene aproximadamente 10.000 kilómetros de carreteras y de rutas. Eso significa un esfuerzo por mantenerlas, por progresar y evidentemente tiene un costo más allá. Pero fundamentalmente refiere a una decisión, a una decisión política que va en la dirección que nosotros queremos porque la seguridad vial tiene muchísimo que ver con este tipo de direcciones. Para hablar de este tema y otros muchos más que están vinculados directamente con el foco de la mejora sustancial de nuestra estructura vial, sobre todo en las rutas, en primera instancia le vamos a pedir al señor director que muestre una placa para que nos dé a entender cuál es el movimiento que en los últimos años tenemos de recorrido por los peajes. La tasa de siniestralidad de un país no se mide porque aumenta el parque automotor. En función de los kilómetros recorrido persona es donde nosotros tenemos que hacer realmente un cálculo de la tasa de siniestralidad. Si nosotros miramos la estadística de estos últimos tres años vamos a ver que hay con referencia a los anteriores una movilidad persona en el Uruguay que realmente ha aumentado. Directamente, proporcional al uso del parque automotor o aumento del parque automotor, tenemos una movilidad del uruguayo realmente espectacular. Y esto va por una opinión propia y hay un comentario que les voy a hacer que no refiere a tinte político de especie alguna. Cuando uno tiene la suerte de ir por algunos países y hablar con técnicos que saben mucho más que nosotros y hacemos referencia a toda esa problemática que sugiere la seguridad vial de nuestros países, bueno, hay algo que siempre los científicos nos dicen. Cuando tú te bajes a una ciudad y te bajes a la capital de un país y veas cómo es el transporte automotor, te va a indicar si ese país ha progresado socioeconómica y culturalmente. Nosotros hoy en nuestras vías lo que vemos realmente es un vehículo del siglo XXI. Bueno, tenemos también leyes que son del siglo XXI y estamos viendo que se está haciendo un esfuerzo realmente importante por también poner a nuestra estructura vial a nivel del siglo XXI. Si ustedes observan las pasadas por los peajes van a ver que prácticamente se ha multiplicado entre un 10 y un 20% y eso refiere a que andamos mucho más en carretera que en ciudad. Inclusive la estadística habla de eso, la siniestralidad se ha trabajado, se ha trasladado al interior de las ciudades y se ha reducido en cuanto a las rutas nacionales. Para hablar de este tema, hoy tenemos el honor, realmente es un honor para nosotros, que haya aceptado la convocatoria el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el señor Juan José Olaizola, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por estar por aquí. Gracias a usted, Borges, un gusto. Al contrario, el gusto es nuestro. Y bueno, esto que acabamos de decir realmente no es lo que vemos como, digamos, importante desde el punto de vista político, sino que lo vemos como para el conjunto de la sociedad toda. ¿Cómo encontraron ustedes en materia de rutas al país? ¿Y por qué han hecho foco exclusivo? Porque el Ministerio de Transporte tiene distintos departamentos, puertos, carreteras, ¿verdad? Hay muchas cosas. ¿Por qué hicieron un foco directamente sobre el tema de la estructura vial? Bueno, la producción uruguaya se ha multiplicado por cuatro en las últimas décadas. La producción que se traslada básicamente por camión, por carretera. Y el país no había tenido un acompasamiento, digamos, en la mejora de la infraestructura vial a lo largo y ancho del país. Nosotros cuando llegamos al gobierno entendimos como gobierno que era imprescindible llevar adelante un verdadero shock de infraestructura vial porque el país lo necesitaba. Y así, desde el primer día, se puso el Ministerio de Transporte a trabajar en un plan de obras que van a hacer una inversión de 3.780 millones de dólares en el periodo, justamente que pretendía intervenir pasando raya, o ahora estamos terminando el periodo, intervenimos 81% de la red vial nacional, es decir, una altísima intervención de las rutas nacionales, 230 puentes, les tiro algunos números más o menos para redondear lo que es el plan de obras viales, 230 puentes nuevos o intervenidos en todo el país, 74 kilómetros de nuevas terceras vías, usted bien decía que la red vial nacional históricamente ha estado entre 8.700 y 8.800 kilómetros, le vamos a agregar 650 nuevos kilómetros a la red vial nacional, más de 10 intercambiadores, más de 100 rotondas en todo el país, hemos cerrado rotondas abiertas que son bastante peligrosas, como usted sabe, que es especialista en temas viales, de seguridad vial, 28 estacionamientos para camiones a la vera de las rutas, era un debe también que tenía el país, lugares para que los transportistas puedan descansar, de los 3.780 millones de dólares en obras, tenemos 500 millones en obras directamente asociadas a la seguridad vial, directamente asociadas a la mejora de la seguridad vial, porque nos parecía tan importante implementar este shock de infraestructura como que las obras vayan asociadas a la seguridad vial, no nos parecían caminos paralelos, nos parecía que tenían que ir de la mano y en ese sentido avanzamos bastante. Cuando inauguramos, de los 4 intercambiadores que inauguramos en ruta intergalnearia, que hoy es una ruta bastante más fluida porque tiene 4 intercambiadores nuevos, tiene el paso a desnivel en Pinamar y tiene los peajes automatizados, que ahora lo damos prácticamente como un hecho, pero a veces uno cruza las fronteras, nomás va a Brasil y Argentina y se da cuenta que no es algo tan común, ¿verdad?, la automatización de los peajes, que se pudo hacer y se hizo en un plazo razonablemente rápido. Cuando inauguramos el intercambiador en ruta intergalnearia y ruta 37, en el ingreso a Piriápolis, Pan de Azúcar allí, el intendente de Maldonado se acercó y nos dijo, este cruce cobró 70 vidas humanas. Entonces en ese momento es que a uno le cae la ficha, dice, qué impresionante lo que estaba en el debe y lo que se puede ahorrar a futuro en materia de vidas humanas, de accidentes de tránsito, de lesiones permanentes por las obras viales. Entonces realmente creo que todo el Uruguay y este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande en este periodo por ayornar el esquema vial de nuestro país y creemos que hay mucho más por hacer, pero por lo menos se sentaron las bases de una inversión muy importante de la infraestructura vial que sin duda va a mejorar la seguridad vial, ya la está mejorando. Vamos a estar, esta semana inauguramos la doble vía de ruta 8 entre ruta 11 y ruta 9. Vamos a estar inaugurando el mes que viene 50 kilómetros de la doble vía que va del ingreso a Canelones hasta la ciudad de Durazno, también de doble vía y todos sabemos lo que significa seguramente en materia de seguridad vial la doble vía, seguramente vamos a estar antes del fin de año inaugurando otros 40 kilómetros de la doble vía de ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha, esta doble vía que es la obra más grande que tenemos, la de rutas 8 y 9 que va a llegar a la ciudad de Rocha, sin duda para el turismo que va al este del país y que en los periodos pico de temporada es muy importante, no tengo dudas que por ejemplo en el tramo Pan de Azúcar, Rocha, la seguridad vial va a cambiar en forma sustantiva, y bueno y así podríamos, no me lo quiero extender pero digo, podríamos ir viendo a lo largo y ancho del país distintas obras que van cambiando lo que es el esquema de circulación y que en su mayoría apuntan a mejorar la seguridad vial. Sí, eso es sin duda, el tema de ahora es transmitir al usuario que también debe tomar su parte, porque las vías totalmente seguras no existen y a veces nosotros decimos, si un ministerio o la sociedad en su conjunto apunta a que mejoren las vías, cómo es que el individuo a veces las mal utiliza, porque parecería ser que si uno le ofrece más ventajas, mejor señalización, como usted dijo, las rotondas. En lugar de semáforos ponemos rotondas, se pierde menos tiempo, se puede hacer una bifurcación del tránsito, regularlo, gestionarlo de otra manera y a veces los propios usuarios utilizamos esas cosas que van evolucionando en contra del propio usuario, es algo curioso. Ahora, ¿cómo tomaron ustedes aquellos lugares que habría que modificar en función de la información donde se obtuvo para poder decir, bueno, este es un punto negro, es un lugar como usted refiere a esa conversación con Antía? Ese era un lugar brutal, realmente un problema complejo. Teniendo visibilidad para todos lados, que es a veces lo que nos llama la atención, ¿cómo hay lugares en esas rotondas? Hay que cerrarlas cuando uno previamente tiene visibilidad para todos lados y te dice, ¿cómo puede ser que haya alguien que no haya observado realmente quien venía por la ruta? Sí, bueno, como usted bien sabe, los accidentes de tránsito tienen un alto componente de responsabilidad humana, ¿no? Hay fallas humanas en un alto porcentaje, cuando usted analiza las causas de los accidentes en un altísimo porcentaje hay una imprudencia o impericia de algún conductor o de los dos en el origen del accidente, ¿verdad? Y en eso tenemos que tratar de colaborar, sin duda que los conductores también tienen que tratar de colaborar, ya le digo, por este porcentaje tan alto. Nosotros, para guiarnos en estas obras, tomamos como punto de referencia los puntos rojos de la UNASEV, ¿no? La UNASEV tiene un trabajo importante de detección de los principales, las zonas de peligro, digamos, en las rutas nacionales, cuáles son las zonas con más accidentes y tiene un mapeo de todo el país y en ese mapeo hicimos hincapié nosotros para poder justamente apuntar a las zonas más peligrosas y poder tratar de alivianar lo que es ese peligro o disminuirlo o tratar de bajarlo al mínimo posible. Y también instalamos en el Ministerio el llamado CECIT, el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito, que lo instalamos hace cuestión de un año, ya está funcionando, y que nos permite un monitoreo de las rutas nacionales y tener información en tiempo real, que esto para nosotros también es muy importante, no solo para definir políticas, sino además las obras, tener la información y además cómo van evolucionando, porque muchas veces uno se plantea un esquema de trabajo y después hay que hacerle ajustes, ¿verdad? De acuerdo a la realidad, uno en esto no tiene la verdad revelada, tiene que ir viendo de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a cómo evoluciona, de acuerdo a cómo van cambiando los flujos de tránsito también, el transporte de carga, los automovilistas, bueno, a ver qué rutas van haciendo. Le pongo un ejemplo, la ruta 5 y la ruta 7 son dos rutas que tienen un importante tránsito de camiones. Ahora estamos llevando adelante el eje de ruta 6, que va a estar llegando a la frontera con Brasil. Se inauguró días pasados con el Presidente de la República, la conexión con el famoso puente del kilómetro 329 del sur del país, ya empezó la obra al norte, y vamos a estar llegando de Montevideo prácticamente a la frontera con Brasil, en un eje vial, que si bien es uno de los principales corredores viales del país, en gran parte era un trazado en el mapa, porque era pasto, nomás en el norte del Río Negro había partes que eran solamente pasto. Vamos a estar terminando el año que viene, va a quedar pronto el eje de la ruta 6, y eso sin duda que va a alivianar el transporte de camiones por la ruta 5 y por la ruta 7, además de que va a acercar a muchos uruguayos, digamos, el otro día cuando inauguramos las horas de ruta 6 al sur del 329, había gente que nos decía, nosotros poníamos 4 y 5 horas para llegar de Durazno al 329, o sea, ponía prácticamente lo que ponen cualquier uruguayo llegar a Montevideo Rivera, una cosa que no podía hacer, evidentemente, porque la ruta no estaba en condiciones. Bueno, creemos que con estas obras también estamos trabajando para que no haya uruguayo de primera, uruguayo de segunda, de acuerdo a la región donde nacieron. Los compatriotas necesitan tener acceso a la seguridad, a la salud, al trabajo, al estudio y vías adecuadas, no solamente para la salida de la producción en condiciones de una logística adecuada, sino también para el uruguayo que anda y se moviliza en las rutas por necesidad de su vida, también tiene que tener un acceso razonable. Sí, y tiene mucho que ver, ¿no? El transporte de pasajeros, el trabajo, el poder llegar a los distintos lugares de trabajo, donde el individuo empleando menos horas en ese tiempo de su vida, tiene la posibilidad de disfrutarlo de otra manera, ¿verdad? Totalmente. Bueno, vamos a, para el próximo bloque vamos a hacer un pequeño corte, su director, y vamos a comenzar a ver un poco la experiencia de ubicar los radares, tanto que fue un poco, digamos que discutido en principio, pero creo que ahora la gente se está acomodando. Por lo tanto, los invito a un breve corte comercial y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por tres años al precio de dos, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Ustedes saben que en nuestro país durante muchísimo tiempo no se controló como debería ser. Un elemento fundamental que a veces tenía que ver con los casos fatales, mucho más allá que el alcohol, que era la velocidad inadecuada de los conductores. Cuando se habló de poner los radares para controlar la velocidad, mucha gente tuvo una reacción. Toda acción que se toma como medida de seguridad vial tiene del otro lado una reacción en contrario. Porque, obviamente, si durante mucho tiempo un individuo no es controlado o fiscalizado, bueno, su conducta, nosotros siempre pensamos, conductor que no se encuentre vigilado, bueno, muchos de nosotros vamos a cometer las peores infracciones sin darnos cuenta por qué. Bueno, y el riesgo peor es el que no se persigue. No se percibe, perdón. Y esto es clave. La gente no percibe realmente lo que significa la velocidad inadecuada en determinados tramos que nosotros tenemos velocidades que son de autopistas. Pero nosotros tenemos, será otro tema para hablar con el subsecretario, tenemos vías convencionales con velocidades de autopista, que en Europa, en los países más adelantados, a partir de 70 km por hora se considera alta velocidad. Vamos a preguntarle al subsecretario que lo tenemos aquí, ¿cómo fue esa experiencia de tomar la decisión sabiendo que del otro lado iba a haber una reacción realmente fuerte, ¿verdad?, por parte de la sociedad conductora. Sí, sí, en su momento cuando se pusieron los radares, nosotros éramos conscientes que los radares no tienen buena prensa, no es algo que el conductor lo vea como algo amigable, pero entendíamos que era una herramienta más dentro de estas medidas que yo le comentaba, de las rotondas, de los intercambiadores, de las doble vías, de las terceras vías, es decir, era una herramienta más que iba a tender a favorecer la circulación y que era necesario. En realidad, el problema se generó sobre todo al principio y sobre todo en algún tramo. A veces yo le comentaba al ministro, hablábamos en confianza, decíamos, viste que nosotros al sur del Río Negro se nos complica más en la zona, sobre todo en la ruta intervalnearia y esa parte, y al norte nos piden radares, increíblemente nos pedían radares en rutas del norte del país. El tramo más controversial fue el tramo aeropuerto, la floresta de ruta intervalnearia, tramo turístico que está recargado porque aparte muchos uruguayos se han ido a vivir en las últimas décadas y a partir de la pandemia más se aceleró el proceso a la ciudad de la costa. Entonces hay un ida y vuelta todos los días de uruguayos que vienen a trabajar a Montevideo y regresan a su casa. Entonces se sobrecarga. Nosotros estudiamos ese tramo y veíamos que en marzo del 22 el promedio de velocidad era de 70 kilómetros. Una vez colocados los radares en julio del 23 el promedio había bajado a 67,8, es decir, 2,2 kilómetros. Prácticamente lo mismo. Es decir que el radar no había cambiado el promedio de velocidad porque como son flujos grandes a las horas pico, realmente aunque usted le dijera puede ir a 150 kilómetros, no había forma porque realmente está congestionada esa ruta. Nosotros estamos trabajando para poder alivianar ese tránsito en la obra de la doble vía, rutas 8 y 9. Tenemos allí un proyecto que usted lo conocerá de la autopista, que la verdad que era un proyecto bastante interesante. Lo que pasa que atravesaba unas zonas protegidas medioambientales, ahí cruzando el arroyo Pando y realmente era de difícil solución sumado al crecimiento que ha tenido esa zona de barrios privados y toda esa zona de Carrasco que también se ha desarrollado muchísimo y ya había muchos proyectos en marcha que se venían afectados también ahí por el trazado de la ruta, se complicaba. Entonces lo que hicimos fue, pero principalmente por la causa medioambiental ahí pasando el arroyo Pando, lo que hicimos fue desistir de ese proyecto y vamos a hacer una obra que sea alivianar la 101 y las principales rotondas, poder elevar la ruta 101 sobre las rotondas, no sacarlas, dejarlas para el tránsito local y poder elevar la ruta para que no disminuir la velocidad del turista que va al este del país por la doble vía de rutas 8 y 9. Eso por un lado. Después ya estamos llamando a licitación para la construcción del primer intercambiador en tres niveles de Uruguay en la intersección de la ruta 101-102 ahí en Colonia Nicolich. Tiene una rotonda, que usted la conocerá, bastante peligrosa y mal diseñada y bueno, esa rotonda va a ser suplantada por el primer intercambiador a tres niveles que creemos que es una buena noticia también para nuestro país. Lo que no se pudo hacer ahí fue el proyecto de poder culminar el anillo perimetral. Hicimos una licitación y se presentó una sola oferta y venía un parte, por las exigencias también que le puso el ministerio en su momento, resultaba muy caro el proyecto y hubo que bajarlo. Es una buena iniciativa que seguramente va a quedar para el periodo que viene de poder culminar el anillo perimetral por el trazado del camino de los Camalotes y que hoy es un camino muy angosto que se transita muchas veces a alta velocidad y de noche a veces no está iluminado tampoco, es bastante peligroso. Y bueno, la idea es poder terminar allí. Ese trazado seguramente nos va a quedar para el periodo que viene, así como un rediseño de los accesos a Montevideo de la zona este, que también a pesar de todas estas horas que tuvimos, no nos dio para poder hacer el ingreso a Montevideo de la zona este, que es necesario y que los flujos de tránsito lo meritan. Sí, nosotros con respecto al principio de lo que usted decía, con respecto de los radares, nosotros siempre veníamos pidiéndolo, veníamos pidiéndolo ya de muchísimo tiempo atrás, inclusive en alguna conversación que hemos tenido cuando uno va a Europa, tiene radares por tramo. Y la verdad que son efectivos. Ahora, si uno pone ese sistema en Uruguay, es represión. Ahora, si es en Europa, es educación. Es curioso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que decirle, el ser humano tiene una resistencia, lo que a veces no sabe el conductor cuál es su resistencia física. Queremos andar a 140 kilómetros por hora, poner una hora y media al lugar que usted quiera y hoy los horarios realmente no se pueden contemplar como antes. Primero porque la cancha nos quedó chica. Primer elemento, ¿verdad? El diseño que tenemos de las rutas a veces nos permite hacer mucha magia de poder dar estas cosas. Entonces, nosotros creemos que el radar es una necesidad imperiosa de colocar. Eso no es un elemento recaudador, recauda vidas. Y si nos preguntan nosotros de punto de vista técnico, hay tramos que debería haber radar por tramo. Porque muchas veces el conductor, y no todos, no podemos generalizar. Nosotros sabemos que hay un porcentaje que va a tener determinada cantidad de multas durante el mes y el individuo se acostumbra a eso. Es curiosísimo. Más, a veces cuando nosotros hacemos alguna investigación aquí en Montevideo, ya tienen identificado cuáles son aquellos individuos que por mes tienen determinada cantidad de multas y no hay posibilidad de reeducarlos. Yo creo que el permiso por puntos en un futuro hará la medida de lo que es. Pero el radar es un elemento, es una herramienta que en el mundo entero ha dado resultado. Igual que decíamos con respecto del permiso por puntos. Y la otra, el tema de los intercambiadores y los sobrepasos aéreos. ¿Por qué siempre hubo tanto temor a poner sobrepasos aéreos cuando en el mundo entero esto modifica el tránsito, le da mayor seguridad? ¿Qué pasaba anteriormente que nosotros recién ahora podemos hacer o contar con esas ideas? ¿Es que hay algo disruptivo que es por un tema de adecuación al parque automotor o realmente se cumplen necesidades que nos traen al Uruguay al siglo XXI, por decir así? Sí. No, no, yo creo que de repente era más por un tema económico, por el costo que tiene un intercambiador de ese tipo que de repente usted lo puede situar entre 10, 11 y 20 millones de dólares. Depende, depende, ¿no? Pero la mayoría de los que hemos hecho han estado en ese precio. Y bueno, se optaba por otro tipo de soluciones más baratas, pero que no eran lo ideal para la seguridad y para la fluidez del tránsito, ¿verdad? En este caso, ya le digo, en la interbalnearia, por ejemplo, hemos puesto cuatro intercambiadores, el último fue el de Parque del Plata, y realmente han tenido un resultado en la fluidez y en la seguridad totalmente distinto. Ahí en Parque del Plata, si usted recordará que había un semáforo, era muy complicado cruzar la interbalnearia para población local, se hicieron dos rotondas y se hizo un paso elevado sobre la ruta y permite que el tránsito que va al este del país tenga una fluidez que es lo que es necesario, y que el tránsito local pueda interactuar con las rotondas abajo a nivel, sin problema, ¿verdad? Se han buscado distintas soluciones, distintos el de Solí, distintos el de Ruta 37, el de Camino de los Arrayanes. En Pinamar se hizo una solución de poder pasar por abajo de la ruta, que la población local pudiera circular por abajo de la interbalnearia. Una obra de ingeniería interesante, porque incluso en uno de los dos túneles había bastante agua y hubo que poner unas bombas para sacar el agua. Increíblemente a pocos metros, uno tenía agua y el otro no, y hubo unas bombas importantes ahí para sacar el agua, pero bueno, tienen solución al tránsito local también. Quedan algunos cruces, queda el cruce de Salinas, que es más complejo que el de Pinamar, que todavía lo está estudiando la dirección de Vialidad, algún otro más adelante, pero creo que la interbalnearia en este periodo ha tenido un cambio significativo para bien, muy importante, y combinado con la doblevía de rutas 8 y 9, el turismo que va al este del país tiene una realidad al final del periodo totalmente distinta al que teníamos al comienzo. La verdad que me parece lógico, y sobre todo porque usted habla de 10, 11, 20 millones de dólares, y según los datos de las autoridades estamos perdiendo por año, por siniestro de tránsito, dentro de un componente que marca la estadística, 1.500 millones de dólares por año. Sin duda. Y nosotros, obviamente que somos un país pobre, que lo que estamos viendo de los vehículos nuevos y todo esto parecería que nos hemos transformado en un país rico, no, la verdad que vamos progresando, pero nos falta mucho, por lo tanto todo lo que se haga en pos de salvar una vida, vale la pena. Bueno, vamos a hacer otro corte comercial, don Juan José, si nos permite, y volvemos y vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre el uso del camión y los beneficios que va a traer aparejado el tren, si a usted le parece bien. Cómo no. 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 Uno de cada diez conductores conduce bajo los efectos de las drogas. Cómo no. 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 Ese corredor de la Ruta 5, una de las rutas más importantes que tiene nuestro país para el desarrollo socioeconómico, como lo venimos diciendo. Bueno, tenemos un elemento que se ha agregado, que es el transporte ferroviario. Entonces nos gustaría preguntarle al subsecretario, ¿cómo va a influir el transporte ferroviario? Si va a retirar camiones de la ruta o van a trabajar los dos en paralelo y nos tenemos que acostumbrar a eso que ustedes están programando, por ejemplo, los terceros carriles. Sí, la puesta en funcionamiento del ferrocarril central, sin duda que por un lado empieza a recuperar lo que es la cultura ferroviaria que se ha perdido en nuestro país hace varias décadas. Estamos introduciendo un tren de última generación, de categoría 6, en la categoría de 1 a 7 de la LAF, la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, un tren europeo de última generación, que tiene la capacidad de transportar 4 millones de toneladas por vía ferroviaria. UPM, que es el principal cliente, tiene previsto 2 millones, así que tiene una capacidad ociosa de 2 millones de toneladas. Sin duda que a medida que UPM ha empezado de a poco a trasladar carra, todavía no está trasladando el 100% de su carra por el tren, pero bueno, una vez que lo haga, sin duda ya está sacando camiones de la ruta y hay distintos emprendimientos logísticos ubicados allí cerca de la vera de la ruta 5 y de la vía del tren, que están interesados en poder operar cargas hacia el puerto de Montevideo. Creemos que eso es positivo. Este gobierno además tiene previsto, si somos reelectos ahora en octubre, poder culminar la línea litoral, la famosa línea litoral de Afe, que es una L que quedó en el medio de la nada entre Keuay y Tres Árboles y que permite llegar, por un lado, conectar con Chamberlain en la línea Ribera, en la continuación del ferrocarril central que sigue hasta Ribera, y por otro lado, de Keuay a Salto Grande y pasar por encima de la represa, por la vía que está colocada arriba de la represa a Salto Grande, que une con Argentina y nos permite llegar a la frontera con Paraguay. De esto también nos permitiría poder tener carga por vía ferroviaria desde Paraguay y el litoral argentino al puerto de Montevideo. Es un proyecto bastante interesante para el Uruguay, una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares, pero que permitiría generar esta conexión ferroviaria con el puerto de Montevideo, que es muy importante porque además está en obra también, si bien no es la temática del programa este, pero bueno, está con una obra muy importante, la también de contenedores, con la profundización a 14 metros del dragado, es decir, es una visión logística integral del desarrollo del país que creemos que es necesaria. Y sin duda que la puesta en funcionamiento del tren logra sacar carga de las rutas y que el camión y el tren se complementen, ¿verdad? En definitiva esto no es que el camión pierda carga, sino que seguramente tendrán circuitos distintos, en algunos casos, complementando las cargas del tren. Y además, no todas las cargas tampoco van a ir por tren, es decir, hay muchísima carga que se va a seguir transportando por camión, pero genera un nuevo medio de transporte que no teníamos hasta hace poco, teníamos muy disminuido, y que creemos que con estas obras que le digo, más la obra que hay que hacer en el periodo que viene, que es arreglar la línea a Río Branco y la línea a Minas, allí genera, bueno, tres circuitos interesantes que se suman al ferrocarril central para trasladar carga hacia el sur del país. Muy bien, o sea que el tema de la producción, bueno, se apunta a que sea igual que el transporte de pasajeros, ¿no? Sí, aparte es muy importante cada vez más para la producción tener buenos costos logísticos. Nosotros tenemos zonas del país que podrían tener, plantar granos, por ejemplo, y que no se planta, no porque la tierra no lo permita, sino porque el costo de salida de la producción lo hace inviable. Entonces es tan importante poder generar, abaratar los costos logísticos, y este ha sido una de las premisas de este gobierno. Le pongo un ejemplo, el arroz. El arroz es una producción que tiene costos logísticos muy finos. Entonces muchas veces el tener un buen costo logístico de salida es básico para que esa producción pueda ser colocada en los mercados exportables. Entonces, y le estoy poniendo una, pero hay varias actividades en las que es muy importante. Entonces yo creo que en ese sentido Uruguay también en este periodo le ha puesto una visión mucho más global, entendiendo que hay que integrar los sistemas de transporte y que hay que lograr una complementariedad de los distintos sistemas. Y que en ese sentido también nosotros apuntar a desarrollarnos conjuntamente es más complejo, pero bueno, tenemos que ir en esa línea con los países vecinos a integrar los distintos modos de transporte porque en definitiva darle opciones a la producción nos conviene a todos, a nosotros y a nuestros vecinos. Y que hablar, además ellos usan las carreteras, son unas vías de conexión Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. Eso es importante, por eso hoy al principio decíamos que el transporte terrestre conecta ese Mercosur y bueno, este trabajo va en eso. Lo saco un poquitito del interior del país y vamos a volver un poquitito al área metropolitana. Y dos temas que uno quiere consultar a ver en qué está o también transmitirle al televidente para qué. Por ejemplo, se habló de una autopista. ¿Para qué la autopista, Juan José? Bueno, hace un ratito algo le comenté por arriba. Se había pensado en la autopista justamente para buscar una salida rápida de Montevideo hacia el este del país. Era un proyecto bastante interesante que nos habían traído las empresas concesionarias de la ruta intervalnearia. Se analizó, pero tuvo alguna dificultad ahí básicamente de temas ambientales que era de muy difícil solución. Y también del desarrollo que ha tenido esa zona de Canelones saliendo por lo que es a la izquierda, la ruta intervalnearia, tiene un desarrollo muy importante de nuevos barrios y proyectos que están en curso. Entonces, los dos temas complicaban el poder sacar por ese eje la autopista. Entonces, se optó por poder agilizar la ruta 101 conjuntamente a la doble vía de rutas 8 y 9. Porque hoy, cuando usted sale por la ruta 101, que además se ha convertido en un importante corredor logístico cercano a Montevideo, tiene muchas rotondas. Entonces, eso enlentece el tránsito y precisamos una vía de salida que tenga una velocidad razonable alternativa a la intervalnearia para salir al este del país. Entonces, la idea fue no solamente el intercambiador en rutas 101 y 102 a 3 niveles, primero en el país de estas características, sino poder levantar lo que es la ruta en la mayoría de las 101, en la mayoría de esas rotondas, de forma a que las rotondas operen para lo que es el tránsito local y la ruta pueda pasar por arriba y pueda pasar a velocidad razonable y que la rotonda no sea un obstáculo para el turista que sale para el este del país. Entonces, ya estamos trabajando en ese proyecto y esperemos que pronto ya esté en obra y se pueda dar una vía alternativa a la ruta intervalnearia, que es lo más razonable, porque seguir agrandando la ruta intervalnearia no tiene mucho sentido porque hoy por hoy atraviesa tramos que ya son urbanos, se ha permitido construir al lado de la ruta la ciudad ha crecido sobre la ruta intervalnearia en varios de los tramos y entonces realmente seguir creciendo por ese lado no parecía adecuado y sí generar una vía alternativa y generar también las condiciones para que se respete lo que es ruta nacional y se pueda ir con una cierta agilidad hacia el país. ¡Gracias! 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 Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escuchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del banco de seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del quinto pis. El granizo del 25 de agosto. Las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y mucho. Bah, yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias. Me dejás re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. ¿Me digas que...? Sí. Ja, ja, ja. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por tres años al precio de dos. Con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Bueno, se nos consultó varias veces en distintos medios por qué una autopista, por qué exceso de velocidad o tener la posibilidad de andar a mayor velocidad. La autopista es más segura que una vía convencional. Mucho más segura. No interfiere la bicicleta, no interfiere en los animales sueltos que a veces tenemos, no interfiere en los peatones. La autopista, si nosotros se lograse poner la autopista, nosotros estamos a favor. Cuando se nos consultó, dijimos, es mucho más seguro. La gente piensa autopista y se cree que vamos a andar con una pista como si fuera la Fórmula 1. Y no es así. Es mucho más seguro. Y por otro lado, tenemos que entender también que el área metropolitana se ha extendido. Es decir, nosotros tenemos en nuestros cursos, cuando informamos sobre aquellos puntos más difíciles, cuando el nobel conductor sale a hacer ruta, que por lo general, después que obtiene el permiso de conducir, dice, bueno, me compré un auto y lo primero que hace es salir a la carretera. Nosotros siempre decimos, por salir a la ruta hay que estar entrenado, hay que estar entrenado física y psíquicamente, ¿verdad? Y obviamente, normativamente, entender lo que refiere a la alta velocidad. Por lo tanto, hasta después de los 50 kilómetros por hora, usuario de la carretera crea que usted va a estar en ciudades, pasa por poblados, está densamente poblado. Por lo tanto, el ajuste de las velocidades se tiene que reducir a justamente el escenario que nosotros vamos a enfrentar. Y la última, Juan José, abusando de su tiempo y su amabilidad, se ha hablado del tren-tran. Y no sabemos en qué está, si eso puede progresar, no puede progresar. Sí, es un proyecto bastante interesante que nos ha planteado un grupo de empresas, de tres empresas, un consorcio, trae una tecnología española y pretende unir la zona de Plaza Independencia con el PINAR. Es un tren de última generación, un tren de cercanías y el gobierno aprobó, es una iniciativa privada que el gobierno la aprobó. Yo recuerdo que, y usted también se acordará, en varias campañas electorales, se acerca a la campaña electoral y empieza el famoso tema del tren de cercanías en Montevideo, y que por allá, y que por el otro lado pasa la campaña y se olvida el tema. Lo que hizo este gobierno fue estudiar este proyecto, nos pareció un proyecto serio, un proyecto muy interesante. Lo aprobamos y allí se siguió en la etapa de estudio. La empresa, el consorcio, le comunicó al gobierno y a las intendencias que están involucradas, que son Montevideo y Canelones, las características del proyecto. Han habido intercambio entre los técnicos de los tres organismos. Yo creo que el tema de estar en campaña electoral no ayuda a que se pueda avanzar este año lo que se debería avanzar, porque bueno, las campañas electorales, ahí los partidos muestran sus diferencias, sus matices. Y bueno, este proyecto necesita, en realidad, del consenso de tres equipos trabajando, uno de un gobierno nacional y dos equipos departamentales de intendencias, porque es necesario que las tres instituciones se pongan de acuerdo en el trazado, en las características de la obra, en donde van a estar los galpones. Es un proyecto complejo, pero muy interesante porque permitiría que Montevideo y la zona metropolitana puedan contar con un tren de última generación, que permite disminuir mucho lo que son los tiempos. Claro, los tiempos para moverse, de tanta población que viaja todo lo que es a Montevideo y va a dormir a la ciudad de la costa, y que además se complementa con otro tipo de transporte, como ese transporte de pasajeros por autobús, que es tan conocido en nuestro país. Esto no pretende venir a sustituir, sino que al revés, lo ideal sería que lo operen las propias empresas de transporte por autobús, que tienen la experiencia de trasladar pasajeros y que podrían contribuir en un proyecto de este tipo, sin duda. Entonces, yo creo que es complementario, pero bueno, este no es el año ideal para poder avanzar, se está trabajando a nivel técnico, esperemos que el año que viene el Uruguay pueda avanzar en un proyecto de este tipo. Sí, usted sabe que en lo personal, nosotros trabajamos con Transmilenio, un transporte en Bogotá hace muchos años, y estando en otros medios, trajimos aquellos ejemplos de antes de la pandemia, hace 7, 8 años, que trabajamos allí. Y es espectacular cómo se unieron las empresas de transporte para, con el consenso también de las autoridades y las alcaldías, poder determinar eso. Y bueno, cada vehículo que tiene una doble quinta rueda lleva 292 personas, por ejemplo, como máximo, y mueven 12 millones de personas. En aquel momento, cuando nosotros lo trajimos como idea, o es decir, cuando fuimos si nos encontramos con esto, dijimos, bueno, sería tomarlo desde el Pinar hasta, por lo menos tres cruces, hacer una prueba. Y sin tener que, a lo mejor, utilizar vías, a lo mejor se podría hacer un ferrocarril con ruedas de goma, que a lo mejor podría ser un carril expreso para que pudiese ser. Por lo tanto, bueno, esperemos que esto pueda progresar. Nosotros creemos que, en materia de seguridad vial, el universo que debe aplicar, no solamente el Ministerio de Transporte, la ciudadanía en su conjunto, las intendencias, tiene que llegar a un consenso que realmente lo que importa acá es, bueno, si estamos pensando en el trabajador, en el usuario de esas vías, no solamente los que andan en bicicleta son trabajadores. A veces necesitamos otros modelos o modalidades para trabajar, y necesitamos que haya alguna alternativa, como decía el subsecretario del Ministerio de Transporte, para ahorrar tiempo y espacio. Esto es fundamental en nuestras vías. Pero esto no quiere decir velocidad. Hoy la velocidad realmente parece ser un valor social. El tema es tratar de llegar seguro, pero llegar con la posibilidad de poder, al destino que hemos elegido, volver a nuestras casas con seguridad. Don Juan José, hola y sola, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, les agradecemos muchísimo esta posibilidad, con el pensamiento que quizás el televidente pueda creer que esto es un tema político, y que a lo mejor la referencia del perfil que le dimos a esto puede tener un tinte político. Los fallecidos y los heridos graves no tienen color político. Acá uno lo que tiene que hacer es tratar de transmitirle a la ciudadanía por qué se hacen determinadas cosas y por qué se toman determinadas decisiones. Si cuando uno pone una medida de seguridad y la gente no entiende para qué, obviamente va a ser muy difícil que se pueda acompasar y adaptar. Y nosotros, los uruguayos, que tenemos una estructura vial de difícil composición, que tiene una historia de 500 años antes de Cristo, nos tenemos que adaptar. Cambios tienen que haber. Y esto para nosotros nos pareció muy importante, poder transmitir a nuestra ciudadanía por qué están estas modificaciones. ¿Y sabe por qué, Juan José? Porque a veces nosotros damos cursos para banderilleros en las obras. ¿Usted sabe que hay gente que se molesta porque hay un semáforo que corta un sentido para darle preferencia a otro? ¿O que se insulta a los que están trabajando y señalizando la ruta? No se puede creer. Bueno, ahí hay un problema de parte de una sociedad que no entiende que todo progreso... Bueno, y se tienen que sufrir. Los cambios a veces modifican esta historia. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a Jorge Alfaro y pronta recuperación. Con todo gusto. Señores, nos encontramos. Gracias por la atención. Nos encontramos la próxima semana. Que pasen ustedes muy bien. Hay destinos que nunca pensaste que fueran para ti. Pero sí, son para ti. Y estas vacaciones puedes visitarlos. Bienvenidos a Top Vacacional. Hoy, el puesto número 3. Un lugar en el que nadie dirá haber estado. Bienvenido a la cárcel. Aquí vienes a desconectar de todo. Dentro no necesitarás nada ni lo que tienes fuera. Prepárate para vivir una experiencia que marcará un antes y un después en tu vida. La cárcel te ofrece un alojamiento gratuito. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. Es mejor que te vayas acostumbrando a probar cosas nuevas. Sabores, costumbres, experiencias. Un menú muy healthy, muy sano. Un destino de máxima seguridad en el que no deberás preocuparte por nada. Porque aquí lo controlan todo. Bueno, ¿y qué tipo de viajero viene aquí? Aquí viene gente como tú y como yo. Nadie piensa que por tomarse una copa de más puede matar a alguien en la carretera. Nada más entrar, lo primero que suelen pensar es que van a pasar una larga temporada sin poder ver a sus familiares. En este lugar encontrarás tiempo y espacio para entrenar mente y cuerpo. ¿Los familiares son bienvenidos? Sí, pero sin cristales de por medio, solo una vez al mes y con previa autorización. Te podría decir que este es un destino ideal para desconectar de la familia. Top vacacional este. Sí, sí, van a tener tiempo de meditar y mucho. Y es que mientras estés en estas vacaciones de retiro, todos te echarán mucho de menos. Es mejor no pensar en el tiempo. La condena por homicidio imprudente en accidente de tráfico es de varios años. Si involucra alcohol, la pena se eleva. Estando aquí tendrás la oportunidad de convivir con personas muy diferentes a ti. Y esa es la riqueza del viaje, aprender de lo nuevo. Aunque no sale en ninguna guía, te llevarás experiencias que te acompañarán para siempre. Si necesitas tiempo de reflexión, este destino es para ti. 1.200 conductores han llegado para quedarse una larga temporada. ¿Vas a venir? Ministerio del Interior. Gobierno de España.